¿Qué pasa? Muchastegui presenta, ¿Qué pasa? Les cuenta, Premios Bravo. Hola amigas, hola amigos. Hoy les cuento que en días pasados me fue otorgado uno de los recién creados Premios Bravo de la Asociación Colombiana de Actores y Actrices. Fuimos seis, tres mujeres y tres hombres los que recibimos el homenaje como maestros de la actuación. De pronto me vi rodeado por Hilda Ruiz del Teatro Experimental de Cali, donde bajo la batuta de su creador y director Enrique Buenaventura, Hilda fue adquiriendo todos los conocimientos necesarios para llegar a ser una verdadera maestra de la actuación. Beatriz Camargo, que en un tiempo perteneció al grupo La Candelaria de Santiago García y Patricia Arisa y que, alejándose del mundanal ruido, todavía hoy ejerce como directora de un teatro y de su propio grupo allá, en Villa de Leyva. Judy Enríquez, gran actriz de todos los tiempos, viuda del inolvidable libretista y director de televisión Bernardo Romero Pereiro, madre de Adriana Romero, quien tuvo a cargo la dirección del evento en el que se entregaron los premios. Carlos Ramírez, que llegó ese mismo día proveniente de su Cartagena de Siempre, donde todavía sigue ejerciendo como dramaturgo, actor y director de su propio grupo de teatro. Y Epifanio Arevalo, director a su vez e insigne maestro de muchas, muchas generaciones de actores y actrices que han ido sobresaliendo a lo largo de los años tanto sobre las tablas como ante las cámaras de cine y televisión, desde cuando fue director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, ENAD. Debo confesar que me sentí un tanto abrumado al verme rodeado de personas con tanta trayectoria en la formación de actores y actrices, porque fuera de los cuatro años durante los cuales fui profesor de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático del Teatro Nacional de Estrasburgo, allá en Francia, nunca, nunca me he considerado maestro de la actuación. A no ser que el compromiso que adquiero con mis personajes cada vez que actúo, el compromiso con el que enfrento la dirección de elencos enteros tanto en teatro como en televisión, haya sido entendido como enseñanza por parte de mis compañeros de trabajo. De todas maneras, estas son las palabras con las que recibí el premio Bravo como homenaje a los maestros de la actuación. Perdonen el sonido, es un sonido directo captado a través de un celular. Actor, actriz. Nosotros los actores, las actrices, somos unos seres privilegiados. La vida nos ha permitido seguir siendo niños durante mucho más tiempo de lo habitual. permitirnos seguir jugando, como cuando éramos niños, a ser otros, o por lo menos a intentarlo. Porque a través de la exploración de ese otro, que es nuestro personaje, vamos conociendo sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias, su pasado, su futuro. Y en ese proceso, el actor, la actriz, se va enriqueciendo, se va completando. A lo largo de mi vida, he intentado ser muchos otros, inquisidor, encomendero, papa, monseñor y hasta fraile, profesor de historia, gerente y presidente de empresas y tantos otros más. He procurado ser ellos, y he llegado a conocerlos, visceralmente, para convertirme en lo que soy ahora. Y siempre he sido un actor. Muchas gracias, ACA. Muchas gracias, Teatro Nacional, por supuesto. Gracias a todos los que, de una manera u otra, me han permitido recorrer este camino. Teatros, productoras, libretistas técnicos de todo tipo, y por encima de todos ellos, mis compañeras y compañeros de actuación, actores, actrices. A todos, muchas gracias. Y claro, pensando que debía ser lo más breve posible, aclaro que los otros homenajeados fueron más extensos que yo, omití el agradecimiento más importante de todos. Sí, omití el agradecimiento a la que ha sido mi compañera de toda la vida, en las buenas y en las malas. Primero, como actriz en varias obras de teatro allá en el Teatro La Mama, del cual también fue cofundadora, y otras más allá, en Francia. Después, como mi codirectora y actriz en montajes de teatro tan importantes como Rosencrantz y Guildensternan Muerto, de Tom Stoppard, Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, y Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Más tarde, como script y editora de varias de las series y telenovelas que dirigí, como El Divino, Garzas al Amanecer y La Casa de las Dos Palmas, entre muchas otras. Y siempre ahí, a mi lado, durante ya casi sesenta años, asesorándome, aconsejándome y hasta criticándome sin pelos en la lengua cuando pensaba que algo de lo que yo hacía estaba mal. Sí, gracias de todo corazón a Belín, mi esposa, mi compañera de toda la vida. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal, youtube.com slash arroba que pago. Dale click a listas de reproducción o playlists, y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 videos para todos los gustos, para todas las edades. Poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal, en Ketpa Les Cuenta y hasta canciones. No olvides hacer click en Me Gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz click en Membresías y después en Unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3.000 pesos colombianos al mes. Poco menos de un dólar. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon, patreon.com slash Kepa Amuchastegui, y escoge la suscripción que prefieres, desde 3 hasta 25 dólares al mes. Son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso, de pronto, aprender algo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.